Pobrecito mi cigarro Un día te han de culpar Cuando el corazón cansado Se le duermen sus compás Y a lo largo de la vida Fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humo Y era nudo, nada más Que larga la madrugada Cuanto tarda en aclarar Llena y ganí mi cigarrito Hermano en mi soledad Y a lo largo de la vida Fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humo Y era nudo, nada más Una queda en la guitarra En el aire algún cantar Y el humito del cigarro Que no sabe a dónde va Y a lo largo de la vida Fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humo Y era nudo, nada más Pobrecito mi cigarro Un día te han de culpar Cuando el corazón cansado Se le duerma su compás Fumar, fumar y pensar Fumar, fumar y pensar